¿Cómo lo encuentra? Delicioso, pero creo que le falta cocción. Hola. Didem, ¿por qué no estás en el trabajo? Bueno, no pude ir al trabajo. ¿Por qué? ¿Acaso estás enferma? En realidad te quería hablar de eso. Pero a solas. Muy bien, hablemos. ¿Hay algo que me gustaría cambiar en la cocina? Quiero mostrarte lo que es, querida Zeref. ¿No la comprendo? Mi cocina no tiene ningún problema. Me gustaría que me acompañaras para que me des tu opinión. Acompáñame, hija. Paciencia con la señora. Ven, hija. Dime qué está pasando. Dime qué está pasando.